Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Realmente se han dicho cosas muy interesantes, yo ya tengo tanto anotado que no sé cómo voy a hacer, pero sirve a partir de lo siguiente. Angélica dijo, nos recordó a todos que matan 55 días, o sea, nos recordó a todos que estamos ya en la cuenta regresiva, que la primera meta de esta cuenta regresiva para todos los argentinos y todos los habitantes de este país es dentro de 55 días, y también dijo, esto solo se resuelve ganando las próximas elecciones. Yo quiero subrayarlo, ese por qué verdaderamente me parece que la situación que hay hoy en la Argentina desde el punto de vista político es grave, y creo que no solamente es grave a nivel de los programas televisivos, a nivel de lo que muestran los medios, incluso los nuestros, o los cercanos a lo que uno piensa, sino que creo que es una situación que atraviesa verticalmente toda la sociedad. O sea, me parece que en ese sentido, diciendo un poco más al tema que nos ocupa, verdaderamente tanto la lucha de los docentes como todo el movimiento, porque creo que así va a haber que llamarlo y escribirlo en el futuro, todo el movimiento de los institutos de educación superior, han sido ejemplos realmente de lucha y de organización en una sociedad muy desorganizada, con partidos políticos muy desorganizados, con grandes dificultades, es decir, con grandes dificultades de la sociedad para estructurar lo político, para pensar lo político y para estructurar la política. Entonces, en ese sentido, yo creo que también valdría la pena hacer simplemente una referencia histórica, que es que, es una hipótesis esta, algunos historiales, algunos incluso, con cargos ahora, de la educación me dicen que no es así, pero yo lo he visto, que en la historia argentina, los movimientos, el movimiento docente, las huelgas de los docentes y los movimientos de los estudiantes secundarios son anteriores a los movimientos universitarios. O sea, yo lo viví. Cuando la laica y la libre, en el gobierno de la Fondisi, fue así. O sea, la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, ¿de verdad? Bueno, fue anterior. Y en 1918, hay muchísimos rastros de movimientos anteriores, que eran movimientos de los docentes y de los docentes, de docentes de escuelas normales, y de estudiantes secundarios. Entonces, yo lo digo como un dato histórico, como para que alguien lo investigue. Si no es así, bueno, de todas maneras, lo que ha ocurrido el año pasado, tiene una enorme significación. Un enorme. Y, en segundo lugar, yo me quería referir a otra cosa, que es contaros un poco también por qué no hay ley de educación superior y por qué tendría que haber una nueva ley de educación superior. En primer lugar, yo creo que tendría que haber una nueva ley de educación superior porque hay que finalmente terminar de organizar un sistema. Porque, ¿desde qué lógica? ¿Desde qué lógica? ¿Sólo tiene que haber universidades? ¿Desde qué lógica? No vamos a reconocer tanto las instituciones formadoras de docentes. Es decir, que tienen una enorme historia. ¿Por qué no las vamos a reconocer? No sólo por su historia, sino además por lo que vienen haciendo en la historia reciente y por qué hay un sector significativo de la población que quiere estudiar en los institutos. Y por qué los institutos vienen formando, y las escuelas normales vienen formando generaciones de docentes que, de alguna manera, nos han venido formando a todos nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual decir no va a haber más que un tipo de instituciones? ¿Por qué vamos a decir que vamos a hacer con los mismos colegios universitarios que vienen de la época de Takiri, del gobierno de Ondanía? Porque la verdad no fueron tan malas ideas. Lo malo era el gobierno de Ondanía, lo malo era la dictadura, eso era lo malo. Ahora, que hubiera otras instituciones de formación docente a nivel superior, todo lo que mejore, lo que jerarquice la formación docente, tiene que ser bienvenido. Entonces, no podemos desconocer que las universidades tienen subsedes, que hay subsedes de, yo diría, casi todas las universidades nacionales y muchas de ellas en la otra punta del país. O sea, no sé, subsedes de la Universidad de La Plata, creo que hay una en Tierra del Fuego. La subsede, bueno, yo creo mucho a la Universidad de La Plata, no lo digo críticamente, pero lo digo porque es el ejemplo que se me ocurrió ahora. Pero, a ver, la Universidad de Buenos Aires no tiene subsedes, Tilcara, viejo tema, ¿sí? El Pucará de Tilcara es el derecho a la facultad de filosofía y lejos. Entonces, hay universidades con subsedes central, subsedes de las universidades, ¿sí? Hay escuelas normales superiores, hay institutos, además hay centros de investigación, más están los institutos del CONICET. Entonces, todo esto puebla el campo de la educación superior, ¿sí? ¿a quién se le puede ocurrir tomar una medida regresiva que cuyo, como es el tema de la UNICADA, de la UNICADA y de, digamos, la unificación en una institución que hicieron una universidad pero podrían haber hecho también una institución de evaluación, un instituto nacional de evaluación o podrían haber hecho también cualquier cosa, cualquier organismo, ¿sí? cuya finalidad fuera reducir la formación docente porque, a ver, esto se dijo, lo voy a repetir, lo que está detrás todos lo sabemos, menos docentes, ¿sí? Es una fantasía realmente muy atrasada, muy atrasada de pensar que el docente puede sustituirse por la máquina, es muy atrasado eso, ¿no? O sea, la verdad que es como de ciencia ficción de los años 80, no es un tema de discusión de la crítica de la, de la crítica sobre la tecnología y la comunicación actual, para nada, ¿sí? Estaba leyendo un libro muy interesante, de un francés que empieza con una anécdota en donde están unos cuantos centímetros, no sé en el espacio, no sé dónde, entonces, dices, siempre hay uno más, siempre aparece otro más, porque siempre hay otro más que le pone información, ¿sí? Aparece la máquina que se llama HAL, pero, detrás hay otro, que es el que le pone información, y después, hay otro, después ya seguí yo solo pensando por mi cuenta, y dije, bueno, detrás hay otro, claro, que le formó a ese, y otro que lo formó a ese, entonces, francamente, la idea, la idea de la neorescencia mal usada, esa es la idea de, de la educación por los sentimientos, y todo esto, es atrasado, es algo atrasado, usan instrumentos atrasados, ¿sí? con, desde un lugar, que es un lugar de profundo desconocimiento y además de profundo desprecio por el conjunto, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, lo hacen, lo hacen, lo hacen este gobierno, lo hacen las autoridades de educación de este gobierno, del nacional, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Jujuy, qué horror, y de, bueno, de la mayoría de las provincias del país, porque hay demasiado acuerdo en el Consejo Federal, es decir, lo hacen, es decir, desde, desde una postura que es absolutamente subordinada a, 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 a temas estructurales, que es, a ver, yo no sé lo que quiero decir, de eso de otra manera, lo que quiero decir es esto, no nos olvidemos de la estructura, no nos olvidemos, sí, de, no nos olvidemos de qué lugar está colocada la Argentina, no nos olvidemos de la fuerza del fondo monetario, no nos olvidemos de la situación del conjunto de América Latina en este momento, y por qué quiero decir eso, quiero decir eso, porque quiero decir, situémonos en la complejidad del panorama, en ese panorama complejo, sí, estamos con una debilidad política, esa debilidad política se supera con política, y, lo, el, el, todo lo que ocurre, todo lo que ocurre, a nivel de la educación, sí, es realmente un terreno que debería ser ejemplar, porque se ha venido movilizando, sí, muchísimo más que otros terrenos, no hay una movilización de la planta del campo de la salud, y sin embargo lo que ocurre es una tragedia, sí, bueno, entonces, de alguna manera, sí, lo que quiero hacer es una convocatoria que tomamos, tomemos conciencia de esto, y que, como se dijo varias veces, sí, muy enfáticamente, se dijo varias veces, pero ustedes, ustedes, bueno, vayamos por más organización, vayamos por más organización, y sepamos que toda organización, sí, el riantil, el gremial, jamás deja de ser política, política, pero en la medida en que aceptemos, sí, negar el elemento profundamente político, sí, vamos a impedir, es el que, que pasa a etapas superiores de la política, y en la Argentina necesitamos pasar a etapas superiores de la política en los próximos cuatro, cinco, seis meses, necesitamos hacerlo, necesitamos, ¿para qué? necesitamos para que cada uno de los conflictos específicos pueda tener solución, porque, si no, cada uno de los conflictos específicos que aparece como desilvanado a veces, si nosotros permitimos que los conflictos específicos estén desilvanados, ¿saben qué? Lo que vos vos ves es que esa dispersión va a ser absolutamente funcional a la dispersión del conjunto de la sociedad que necesita el mercado que necesita las plataformas las plataformas en las cuales estamos todos inmersos y que van aterrizando una sobre la otra es el que llega que llega a dominar hasta nuestros sueños yo estoy escribiendo algo voy a escribir para nadie para ningún encargo ninguna conferencia ningún trabajo que nadie me haya pedido ni nada a ver qué me sale ¿saben lo que empezó? saliendo una cosa sobre el tiempo ¿por qué? porque leí lo que dijo el presidente de Netflix cuando vino a la Argentina y que dijo no, no, no nos preocupa ni Amazon no nos preocupa no nos preocupa la verdad Microsoft ni nada nos preocupa el tiempo el tiempo de las personas eso nos preocupa yo me acordé de convenio ¿no? ya claro convenio fue primero que pensó a ver qué hacemos con el tiempo de las personas vamos a ordenar todo el tiempo de las personas en días, grados en años, días, grados en grados fue un lapso pero no importa en grados bueno se le ocurre un convenio pero a ver pero en una sociedad que arrancaba ¿no? nacía nacía en la obra con esos comienzos del capitalismo bueno se le ocurre un convenio ahora ¿de qué manera perversa se le está ocurriendo? ¿de qué manera perversa? usar todo nuestro tiempo hasta nuestros sueños ¿sí? entonces el problema es que no nos damos cuenta que en realidad ya están usando parte de nuestros sueños y están usando todo nuestro tiempo libre yo me acordaba en UNESCO los años que UNESCO tenía como como lema tiempo libre ¿no? y todos pensamos en que hacer tiempo libre años ya ¿sí? ¿a quién se iba a ocurrir en los años 70? sería que iba a haber una apropiación del tiempo libre por parte de plataformas informáticas en las cuales estamos agarrados ¿sí? y tenemos que estar permanentemente permanentemente tratando de escapar de un lugar donde estamos atrapados y al mismo tiempo ¿sí? con incapacidad de descubrir de construir porque no es descubrir es construir ¿sí? brechas ¿sí? desde las cuales empezar a pensar en un futuro distinto ¿sí? entonces la cuestión es que esto tiene dos aspectos tiene un aspecto que es teórico y por eso lo digo así en esta facultad es un aspecto que hay que trabajar tenemos que trabajar teóricamente ¿sí? es esta nueva estructuración de lo político pero además tenemos que operar políticamente voy a dar un ejemplo esa discusión eterna que hay acerca de cuáles son cuáles derechos son prioritarios los derechos el derecho de huelga y los derechos de los docentes o el derecho de la educación no tiene resolución teórica pero tiene una resolución ¿saben cómo se llama? paritaria se llama paritaria o sea es una negociación política ¿sí? yo en una discusión de esas agarré que como la voy a dar por otra vez la constitución que por cierto lea pero casi nadie lee la constitución es un problema entonces lea igual que la ley de educación superior lea la modificatoria lea la modificatoria nadie sabe que existe la modificatoria entonces no la pueden defender pero bueno pero digo a ver voy a verla en la constitución entonces voy a ver la ley de educación nacional que también hay que leerla para poder defenderla y yo si realmente no hay salida no hay salida entre el derecho a la huelga y todos los derechos de los trabajadores y del derecho a la educación pero ¿por qué? hay salida teórica hay salida política ahora si no si hay un gobierno que no quiere dar una salida política en realidad en realidad es un gobierno que quiere avanzar por caminos de ilegalidad por eso está muy bien la exigencia la exigencia de los gregos respecto a la paritaria y por eso está muy bien la exigencia de los institutos cuando van a la legislatura y se sientan ahí ¿si? y se aguantan que una oposición que es incapaz de ganar esa votación es inconcebible que la oposición no haya podido ganar la votación ¿cómo puede ser? eso habla de todos nosotros habla de todos nosotros yo me siento involucrada o sea cada uno de nosotros porque si no hablamos en lo político ¿si? pero en el momento concreto no pasa nada en el momento concreto no tenemos la fuerza como para decir esto no entonces es muy tarde yo quiero terminar con lo siguiente también es importante esto de que vos terminaste diciendo que no sé con todas las palabras pero si tenemos proyecto ¿no? a ver todos nosotros sabemos que hacer por eso el problema no es teórico el problema no es programático ¿eh? de ninguna manera es programático tenemos un montón de años de experiencia además han hecho las cosas tan probablemente mal en este gobierno que hay que empezar por reparar pero además tenemos leyes que cumplan las leyes primera cuestión de cualquier programa que se cumplan las leyes ¿si? es decir que se cumpla la ley de educación nacional que se cumpla la ley de educación de la provincia de Buenos Aires que se cumpla la paritaria ¿si? es decir esto es el mental es decir que se derogen las leyes que hay que derogar que la ley de la ubicada que se derogen la ley de la ubicada bueno entonces esto aparece en este proceso tenemos un paquete de leyes pero también tenemos una serie de ideas mire por distintas razones yo participo de cuatro cuatro espacios distintos en donde se quieren se discute cuáles son los diez puntos ¿sabes? una especie de obsesión de los diez puntos los diez puntos son todos los mismos o sea la gente siempre sabe cuáles son los diez puntos ahora yo no he visto los diez puntos publicados en ningún lado es aterrador eso o sea lugares no de de poca importancia y gente tampoco muy importante pero sin embargo los diez puntos no salen como plan de lucha como plan también sale así como plan de lucha entonces vamos para adelante sabemos no permitamos que nos digan que no sabemos qué hacer pues sí sabemos entonces ¿qué es lo que hace falta? política ¿que falta poco tiempo? sí, por supuesto pero bueno en Argentina muchas veces se gestan cosas grandes en poco tiempo así que bueno tengamos confianza en el futuro en la medida en que nosotros lo construimos muchas gracias aplausos aplausos